¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que vea en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Un grupo de científicos denominados biohackers, residentes del área de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos, están buscando la forma de reinventar el queso. El problema fundamental con esta comida es la forma en la que se obtiene la leche. La idea es reemplazar a las vacas con algo completamente diferente. Esto es levadura, común y corriente, que no trae problemas a los intolerantes a la lactosa. No es leche lo que se produce a partir de esto, pero sí la proteína láctea, que es fundamental a la hora de fabricar un queso. Para esto, los científicos toman la secuencia genética de la proteína de la leche, llamada C.A.L.E., y recrean las funciones de estos genes proteicos. Entonces, los insertan en células vivas de levadura. Creas o no, esto va a producir proteínas iguales a las del queso a medida que se vaya asentando. Y es entonces cuando la proteína pura puede ser extraída y separada del resto de la preparación. Para hacer un verdadero queso vegano, simplemente toman a esta proteína y se la combina con otros ingredientes reales del queso. Una de ellas es la grasa, que es reemplazada por margarina, lactosa o directamente azúcar. Y el último ingrediente, el agua. Esta preparación resulta en un tipo de leche vegana con la cual se pueden hacer quesos a través de los mismos procedimientos que se usan desde hace cientos de años, pudiendo producir muchos tipos de quesos, desde gouda a parmesano. Este equipo incluye expertos en bioingeniería, ingenieros en sistemas y veganos decididos a cambiar el mundo. Hasta el momento no han podido completar el proceso de fabricación, pero siguen trabajando para la ciencia vegana, consiguiendo dinero a través de donaciones en internet, con el objetivo de mezclar la química avanzada con los avances gastronómicos.